que no está en mí es algo más grande más grande, más grande más grande, más grande que toda mi vida es algo más fuerte más fuerte, más fuerte no debo quererte que te voy a hacer porque soy enamorado estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado de mí y en la plaza de aplazos para los esposos feliz aniversario para ustedes que cumplan muchos años más todavía y yo siempre es algo más grande más grande, más grande más grande, más grande que toda mi vida es algo más fuerte más fuerte, más fuerte más fuerte, más fuerte no debo quererte que tengo que hacer porque estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado de ti porque estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado estoy enamorado de ti ¡Gracias, gracias, gracias!